Desde Rosario con amor, negro Estos son los compadres que revientan el Lucha Viracombi, combis en la calle atlántica Es mi party, vuelta al parque a la locura, mami Yo no quiero Grammy ni Ferrari Soy feliz con mi familia de otra madre Fuck you, pony, pony En mi estilo, volando a ras de suelo En mi infierno, cariño Hace tiempo que no sueño En la puta calle, mi ángel, mi demonio Ya no soy aquel pequeño que flipaba Puesto de parla, vacilando al portero Al camarero y al macarra Sudo de eso, ya No tengo tablas ni contratos Tan solo estoy matando el rato Puto chivato, con el pumaya Con que sigo guana, sojita y el pito Y pa' la calle tranquilito Mi estilo es flechas, rotos y brillos Andar cojito No somos chicos que pasan desapercibidos No jodas con esto o estás jodido, primo Inventa lo que quieras, compras azapas Que tu cara de goofy te delata Es el polígono y la data La cara dura, la mala pata Con más problemas que tú y sin dar la chapa Voy contra el mundo, hermano, esto se pudre Aquí a la mínima cualquiera te muerde Nos ha mirado un tuerto, tenemos la peste Que por mi libertad he compitido pa'lante Yo tengo mucho fuelle, estoy lleno de sangre Me encanta el graffiti y el rap de la calle Si no nos conoces es mejor que te calles Nos encierro en el circo y tiramos la llave De lado a lado, ya no somos nuevos Por donde me muevo, fabrico mis lujos Me lo trabajo, yo vengo del hoyo Ya se forma el callo, como humo denso fluyo Como fruta de olor, marihuana, con mi hermano Pumaya dando, puro amor como en verano Pulando, carretera y calos en el corro calor Su dando, su primo, su mando El tiempo está pasando, quemándolo El soldado raso colocándose El que está aquí abajo sabe lo que ve Sabe lo que se hace, sabe cómo va Chispe y gas, mi llama, mi paz Lumbra allá afuera y guerra, mamá Y yo na na y na na, creando mi atmósfera Mi esfera ya Les estáis haciendo el trabajo Y yo contando la historia de los de abajo Dejar de enseñarnos la medalla ya Pon más capas de pintura, está negro lo de debajo Se lo están llevando todos los fijos Nosotros en el reverso En la otra punta de tu puto universo Puta jódete y baila, solo quieres aplauso Más patas desde Kelly que caca en Madrid Claro, estamos todos así Una vida entera viendo solo luces rojas Ahora nos saltamos todos los semáforos, compi Cago en la puta, ya nos tocaba joder No tengo carro, estamos hartos de andar Fregar y tender, salir a cazar Las liebres siempre se cogen sin correr Me desprendo de lo innecesario Fumando varios en cualquier barrio Yo y mis hermanos Paco me robamos 360 grados, 403 espacios Lo complicamos cada día, estamos Putas sonrisas pintadas Que por detrás traperas sucias Puñaladas guardadas Buscan la paz y la fama Pero se vuelven sin nada Ser ratas por mi mamá Tiramos de cintalla, nos saltamos vallas Tienen engañados wake up No podrán comprar mis letras frescas Apuesten, venga Si se junta esta peña Lo mejor de cada casa Desde aquí a la pampa Te lo plasman en formato urgente Porque el tiempo se lo come las mentes Carré, NFL, ¿qué sucede? ¿Quién sostiene? Calle y trenes sin querer brillar Tan eclisado, créeme Cerro Vuestro Vídeo CPN anger Gracias por ver el video.